¡Muchísimas gracias! Un joven ha sabido aprovechar las oportunidades que le ha presentado la vida para jugar al fútbol. La combinación entre buena educación y la disciplina deportiva le han servido para centrar sus objetivos. Hoy les quiero presentar la historia de Edwin Cuellar, el protagonista de nuestro segmento Atleta de la Semana. La confianza en uno mismo es el primer peldaño para ascender a la escalera del éxito. Pero Edwin Cuellar es un joven que ha ido escalando en su objetivo de sobresalir en el fútbol y en la vida personal. Desde pequeño sus padres se han esforzado para edificar a un joven que anhela con ansias convertirse en un jugador profesional. Me gusta jugar al fútbol porque es mi vida, es mi pasión y todo lo que hago día a día es por el fútbol. Se decantó por la portería ya que desde pequeño jugaba con su papá atajando bajo los tres paros. A algunos profesores, entrenadores de él nos han dicho que él tiene mucho potencial por la forma en que él se desarrolla dentro de la cancha. El destino se va a encargar de dictar hasta dónde él va a llegar. Es consciente del amor y esfuerzo que hacen sus padres para ayudarlo a triunfar en el deporte. Es por eso que retribuye esa dedicación con buenas calificaciones. Quizás para cuando ya entre a la high school va a recibir una beca para que él pueda estudiar en una buena escuela. Su excelencia académica fue reconocida por el expresidente Barack Obama ya que le fue extendido en 2014 el President's Education Award. Mientras en el plano deportivo sus sueños duran más de 90 minutos en la cancha. Me gustaría jugar en una Copa Mundial con mi país Ecuador porque ahí es donde nací, pero también es un orgullo si podía jugar con la selección de Estados Unidos. Está listo para que la vida le siga tirando balones y es consciente que el éxito consiste en obtener lo que sea y la felicidad en disfrutar lo que se obtiene. La selección juvenil de Ecuador está muy interesada en sus servicios, pero hasta el momento hay ciertos requisitos migratorios que se deben solucionar para tomar este ofrecimiento. Si usted tiene algún niño o niña o conoce a alguien que aspira a ser un atleta en cualquier deporte, llámenos al teléfono 818-684-1635 o escríbanos al correo electrónico que aparece en pantalla. Nos gustaría contar su historia. Gracias.